La vida es cruel y es difícil y a ir al siguiente nivel solo es casi imposible. Mucha gente habla con ellos, porque no vienes a la iglesia, yo voy a ir a la iglesia cuando dejo de parar de fumar. Oh, ¿cuántos años tienes de tratar de dejar de fumar? Oh, pues ya como 20 años. Nomás vente así, just come like that. Obviamente solo no lo puede hacer. Yo voy a ir a la iglesia cuando yo dejo de tomar, ¿cuánto tiempo tienes de andar tomando? Pues ya unos 25 años. ¿Sabes qué? Vente así, borracho. Tú solo no lo puedes hacer, pero aquí alabamos y adoramos a un Dios que sí puede cambiar, que sí puede tocar, que sí puede transformar.